La historia del cristianismo Y en este día vamos a hablar de un tema de que casi nunca se habla, que son los reformadores menos conocidos. Ese tema fue propuesto por Iván y después yo le dije que hagámoslo e invitamos a John Paul que la primera es que está con nosotros y espero que este sea el primero de muchos. Así que vamos a hablar de tres reformadores. Yo voy a hablar de Andreas Rudolf Bodenstein, conocido como Karlstadt. Iván va a hablar de alguien que yo quiero mucho. Nicolás Ridley. De quien mi alma mater viene su nombre, Ridley College. Y John Paul va a hablar de Martin Busser o Martin Busser como también se le dice. Martin Busser, yo algo que hablamos antes de comenzar esto, antes de empezar a grabar, algo que me dijo Iván que yo tengo muchas cosas y es cierto que yo como aprendí inglés y crecí en el mundo habla inglesa, muchas veces confundo las cosas y yo les pido que tengan paciencia conmigo. Bueno, vamos a empezar rápido. Voy a hablar yo primero de Andreas Rudolf Bodenstein von Karlstadt y el nombre de esta persona es Andreas Rudolf Bodenstein, pero como él nació en la ciudad de Karlstadt en 1477, Bavaria, en el sur de Alemania, ese fue el nombre que se quedó. Él fue educado en Erfurt, Cologne y finalmente en Wittenberg, donde recibió su doctorado en 1510 y se hizo parte de la facultad de la universidad de ahí. Al principio Karlstadt era un humanista defensor del escolasticismo, que era un método teológico que pretendía reconciliar la razón y fe, filosofía y revelación. Se aplicaba la lógica de Aristóteles al pensamiento cristiano y como sabemos la lógica de Aristóteles fue lo que nos dio la transustanciación, o sea, de que los elementos, el pan y el vino se convierten exactamente en el cuerpo y la sangre de Jesús, en el sacrificio de la misa. ¿Verdad que sí? Así se diría, ¿verdad Iván? Sí, así es la teología católica romana de Escolástica. Y yo reconozco que Iván es más versado en lo que respecta a estas clases de teologías, a esta clase de estudio de la patrística que yo, así que siempre yo apelo a él. Y igual como John Paul, él tiene también su fuerte, que Jesús es el Señor y no es el César, algo que él le fascina. Sigamos pues. Se opuso a Lutero al principio, pero luego de su viaje a Roma, que también hizo un viaje a Roma, donde le dieron dos doctorados, un doctorado en jurisprudencia y otro doctorado en canon eclesiástico. Después de ver la corrupción en el Vaticano, esto ocurrió en 1516, él se puso del lado de Lutero. En 1518 escribió 151 tesis apoyando a Lutero y condenando las indulgencias. Con Lutero debatió a Johannes Eck en Lipsic en 1519. Esto junto a Lutero le ganó la bula exurge dominio, domini del Papa Leo X, por lo cual fueron excomulgados. Y una bula es algo, es un, fue o eso también yo creo que existe aún, pero es algo legal que quita a las personas y los pone afuera del católicismo romano. Ya para el 1521, las diferencias entre Karlstad y Lutero se vieron más marcadas, mientras que Lutero estaba escondido en el castillo de Warburg. Si usted recuerda la película de Lutero, él está encerrado, después que él está enfrente del emperador y que él declara que él está sujeto a la conciencia, su cosa está sujeta a la palabra de Dios, él al salir de ahí fue secuestrado y llevado a ese castillo. Mientras tanto, él estaba ahí, Karlstad introdujo muchas reformas. En el día de la Navidad, por ejemplo, una de las reformas de ese mismo año, de 1521, celebró la Eucaristía en la lengua vernacular, o sea, en la lengua del pueblo, en alemán, y fue el primer reformador en hacerlo, o sea, que a un suinglío, a un lutero, ellos hacían siempre su misa o su culto en latín, pero vino Karlstad y él lo puso en español, iba a decir no, en alemán. Y no hizo la hostia, y no alzó a la hostia cuando hizo la Santa Cena, no se puso sotana y le dio los elementos al pueblo y no alzó la hostia, o él vino y gritó en vez de susurrar, este es mi cuerpo. Eso es algo que Iván está, yo estuve en el licanismo por un buen tiempo, y el pan, el pastor que me enseñó a mí a ser pastor, él levantaba hasta aquí, y es algo que yo hago así también, agarro el pan, y cuando tengo el pan, yo lo levanto hasta acá, y cuando tomo la copa de vino también lo levanto hasta acá, pero hay otros que lo levantan todo así, y hay otros que hacen todo totalmente para arriba. Quisiera oír lo que Iván y John Paul, cómo se hacen en sus iglesias. Iván, ¿cómo lo hacen en tu iglesia? Sí, depende, cuando el obispo está, él es muy, digamos que de liturgia alta, él sí toma el cáliz, supongamos que este es el cáliz, y la hostia, y cuando dice por él, con él, y en él, la salsa, pero tiene que ser también en el momento exacto los gestos manuales. Por ejemplo, cuando dice para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, hace tres cruces sobre dos elementos, pero también en cierto momento impone las manos, él está mandado en esa área de las ceremonias. Algo que también quería decir de Karlstadt es que esa influencia de gritar o de decir fuerte nos la heredó a los anglicanos, y en el libro de oración de Kramer, Kramer tomó eso y decía que los oficios tenían que ser dichos en voz fuerte y audible. Va, eso, eso, bueno, bueno, entonces, ¿hay influencia de Karlstadt aún en Inglaterra? Algo que se está hablando en estos últimos días acerca de la influencia de los anabaptistas hacia los bautistas de Inglaterra, que muchos niegan que hay alguna influencia, pero claramente hubo influencia aún dentro del anglicanismo y también del puritanismo. Y John Paul, ¿cómo lo hacen en tu iglesia? Si se puede saber. Bueno, mi congregación no tiene tanta, no tiene esa manera, sino que más que nada está en la mesa los elementos y el pastor ora y luego se reparte los elementos. No hay una interacción, por decirlo así, con los elementos, orar por los elementos, no está esa liturgia. Bueno, entonces, en mi iglesia estoy en una iglesia pentecostal por un momento, la mesa está atrás, y esto, en las últimas dos iglesias pentecostales que he venido, porque yo la última vez que pastoreé en una iglesia autista, la mesa se pone atrás y de ahí se empieza a repartir todo, ya la mesa ya no está adelante, cosa de que ustedes sabrán, bueno, Iván y yo sabemos que la mesa históricamente siempre está adelante. ¿Tu mesa está adelante, John Paul, en tu iglesia? Sí, en la iglesia la mesa está adelante. Y en tu iglesia me imagino que también, Iván. Claro, y bien lavada en el centro, en el centro, no tan solo adelante, sino en el centro y de ahí no se quita. Y en las iglesias evangélicas, usualmente está la mesa, bueno, está la mesa así de largo, o está así también del costado, dependiendo de la tradición anglicana, si es alta iglesia o baja iglesia, y así como van a poder ver en el gráfico que voy a poner. Y sigo con esto, que él fue el que introdujo junto con su ingligo, que lo hizo más público, que el pan representaba, era un memorial, no necesariamente estaba la presencia de Cristo en el pan y la copa, como Lutero lo decía, o como Calvino dice que por medio de la fe nosotros tenemos comunión con Dios al tomar los elementos. También en enero de 1522, el 19 de enero, se casó con una joven, con Anna von Machau, y también removió las imágenes. A esto se le llama, se le dice Bilderstrom o iconoclasta. Remover las imágenes fue bien, si ustedes se recuerdan en la película Lutero, cuando Lutero regresa, Karlstadt está aprobando todo esto que están destruyendo las imágenes, pero Lutero se opone. Y esto es algo que me gustaría oír, Iván, un poco a ver qué dicen acerca de esto. Pues también, Karlstadt de esta forma incluyó en los reformadores anglicanos en algunos, porque de hecho, Cranmer apoyó la destrucción de imágenes, igual que Ridley, aunque no pudieron lograrlo, porque hubo varios obispos que eran todavía conservadores, en el aspecto de decir que no se toque nada, ¿no? Pero hubo unos radicales que tomaron ese aspecto de Karlstadt, y hubo quienes lo hicieron por celo religioso o hasta por fanatismo, y hubo quienes también, los protectores del rey Eduardo VI, se aprovecharon de eso, y de Enrique VIII, para robar las riquezas de la iglesia. O sea que, sí, exacto, y hubieron, ¿cómo se llama?, radicales también en Inglaterra, no solamente en Europa. Tenemos que dejar eso sentado también. Sí. Y en tu iglesia, John Paul, hay estatuas, imágenes. No, no somos idólatras nosotros. ¿No somos idólatras? No, no se emplea ningún ícono, no se emplea ninguna imagen, ni siquiera tenemos una cruz, por decirlo así, no, nada. Entonces, también porque ustedes rentan ahí donde están, ¿verdad? En parte porque rentamos, pero también dudaría mucho de que si no fuese rentado, hubiese algo. No tiene enlace con esa tradición. Para nosotros los bautistas tenemos, usualmente en la liturgia no tenemos la mesa y el púlpito, eso es lo más importante, y si nos vamos más al tiempo, también el piano o el órgano. Pero también... No, quería decir, personalmente no tengo problema con eso, pero sí en mi congregación no se emplea. Ahora, personalmente, yo pondría una cruz, no sé, pero mi congregación no emplea ningún símbolo ni imagen. Ahora, ¿una cruz con el Cristo crucificado o sigue el Cristo crucificado? Que esa es otra cosa interesante que estaba oyendo yo los luteranos. Sí, sí, yo. Los luteranos, ellos ponen el Cristo crucificado, y los calvinistas, junto con su inglío y también Karlstadt, fueron los que quitaron al Cristo de la cruz. Así que todo esto hay diferencias, hay diferencias de prácticas y también de dónde ellos creen que son de su origen. Me gustaría también decir que él también quitó los cuadros de las iglesias, en especial los de la Virgen María, de quien se creía que podía ser milagro. O sea, que uno podía orar a ese cuadro y estaba la Virgen María ahí pintada, y uno podía esperar un milagro. Con su lío y después Calvino quitó la música del servicio. Cosa de que yo creo que a John Paul y a mí no nos gustara, porque yo toco el piano, toco la guitarra un poco y toco el bajo. Si John Paul toca, canta, baila, remolinea en la iglesia. Sí, no, no. Se pone como David. Sí, desnudo. Iván, ¿cómo es la alabanza de tu iglesia? Fíjate que es curioso, mi iglesia es una iglesia anglicana de la tradición más anglo-católica, no exagerado tampoco, pero sí es anglo-católica, pero el coro son jóvenes, no se ponen ninguna vestimenta, el órgano lo pusieron en una esquina, contra la pared, y lo que se usa es batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, pandero. Para ser anglo-católico está muy, muy acelerado. Sí, sí, de hecho se trata más de radicalismo general. Son radicales, son radicales. ¿Y tu iglesia, John Paul? No, pues mi iglesia posee alabanza contemporánea, como es normal en el día de hoy. Ahora, no sé si eso significa normal, pero es lo que se usa en el día de hoy, teniendo como, inclusive, quizás dentro de toda la liturgia, más énfasis en lo que tiene que ver con la música y la alabanza, que quizás en otro aspecto. En mi experiencia, grita, sí, ya te doy, Iván. En mi experiencia es Gilson. Estoy en la iglesia de la Asamblea de Dios, Gilson es la que reina, así que ellos quieren ser igual a Gilson. Así que ya pueden imaginarse, y pongo en mi Facebook, pongo de vez en cuando un coro, a veces es bonito y todo, pero sí se ha tornado en que uno está viendo el espectáculo que está pasando en el escenario, y estamos yendo como al tiempo católico, de que aún los católicos lo cambiaron, que agarraron a la gente que estaba enfrente y la tiraron para atrás también, porque por eso aún en muchos templos católicos y muchas inglesas anglocatólicas, anglicanas anglocatólicas, ponen el coro atrás. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que estar viendo es a Jesús y a la Eucaristía y tienen que estar solo poniendo atención al púlpito y no a un grupo musical o al talento de un grupo musical. Iván. Sí, de hecho en mi iglesia el coro está a un lado, pero la gente no lo está mirando directamente ni tienen una participación muy personal, solamente dicen número del himno, número del canto y listo. Y otra cosa que también no hay mucho tiempo de alabanza, el canto que se canta en la profesión de entrada y el que se canta a la hora de salida, los himnos de comunión que se cantan mientras la gente está comulgando y hay cantos fijos que no pueden ellos cambiar. Por ejemplo, el Glory in Excelsis lo cantamos ahorita todavía en esta época, pero va a venir una época que se llama Adviento, que por ningún motivo el coro puede cantar ese himno. Se canta uno que se llama Kyrie Eleison, que es Señor Tempiedad. Tempiedad y misericordia. Sí, sí. O sea que hay ciertos cantos que pueden cambiarlos. Y Kyrie Eleison es algo bíblico, está en el Aceptuaginta cuando dice Ten piedad de mí, oh Dios. Igual el Glory in Excelsis cuando en Los Ángeles aparecieron. Sí, o sea hay cantos, hay partes fijas que no se pueden cambiar y hay partes que se pueden cambiar de acuerdo al tiempo. Bueno, esto de la música por lo visto es bien importante para nosotros porque ya nos quedamos hablando bastante tiempo de esto. Bueno, así que lo que introdujo Karlstadt como su inglío y como en las iglesias calvinistas. Por eso cuando la gente dice que soy calvinista reformado, bautista reformado, ok, bueno, cantan, tienen música, sí, entonces no son reformados. Igual como entre los anabaptistas, eso es lo que a mí me atrae del anabaptismo y el bautista. De que no hay algo uniforme en lo que respecta al alabanza y ciertas cosas, sino que más que todo en conceptos. Pero eso es otro día en lo hablamos. El otro cambio, aparte del énfasis de que la Eucaristía era un memorial, era que rechazó el bautismo de infantes. Esto es bien importante para Karlstadt. Estas dos cosas lo pondrían en total oposición contra Lutero. ¿Quién lo expulsó de Wittenberg a su regreso de Warburg? O sea que, así como ven en la película de Lutero, la última, la más nueva, que se opone Lutero a Karlstadt, esto sigue y la razón por la cual se opusieron más por el concepto de Karlstadt de la Santa Cena, como también el concepto de Karlstadt de bautismo de niños. En la iglesia anglicana, yo sé que John Paul y yo estamos en el mismo plano con respecto al bautismo de adultos. No creemos en la herejía del bautismo de niños. ¿Qué es la anglicanía? Va de retro, satana, arredo, vaya. Iván, ¿qué respondes a esto? Bueno, yo creo que si nos ponemos a considerar en qué momento la persona se bautizó, nos salimos del punto principal. Muchos se fijan, por ejemplo, si te bautizó un católico romano, te tienes que rebautizar. Pero están, para nosotros los anglicanos, están desconfiando de Dios, porque lo importante no es quién te bautiza, ni la forma en que lo hace, ni la cantidad de agua con que lo hace, sino en nombre de quién lo está haciendo. Porque no es la persona o el ministro que te está bautizando, sino es una acción de Dios a través de su iglesia que te está incorporando a su iglesia. Entonces, si dices, me voy a rebautizar o niegas el bautismo de infantes, su validez, estás como que desconfiando, desconfiando de las promesas de Dios. Lo que dice John Paul ahorita, que eso es la herejía de que la... Bueno, decílo vos mejor, John Paul. No, la herejía del donatismo, de que el sacramento no funcionaba con respecto a la moralidad del que ejercía el sacramento. El sacramento tiene que ver con Dios, no con la persona o la agrupación que lo ejecute. Exacto, exacto. Y aquí creo un problema teológico, si el bautismo católico romano que se le dio a muchos, si alguien se convierte al anglicanismo, si alguien se convierte al luteranismo, si alguien se convierte al priviterianismo, es válido. Los luteranos y los anglicanos no tienen tanto problema con ello, pero los priviterianos, los metodistas, sí tienen problema. Así que en estos estudios, en estos videos, lo que estamos tratando es también introducir a los hermanos. Yo no sé, bueno, al menos yo, es que sepan más de la historia y de la vasta identidad que somos como cristianos. Las cosas que existen entre nosotros. Bueno, se le expulsó de Sajonia a Calsta en 1524, aunque se le tilde de anabaptista, no se juntó a Thomas Munza o en la guerra de los campesinos. Si usted se recuerda, también en la película de Lutero, Lutero llega a una capilla donde hay mucha gente muerta y esa fue la guerra de los campesinos, que ellos también tomaron lo que Lutero decía, de que la conciencia de ellos no les dejaba hacer las cosas o pasar los abusos que los terratenientes de aquel tiempo estaban haciendo contra ellos. Por lo tanto, se rebelaron porque vieron en la Biblia la justificación de ello. Entonces, Lutero dijo que no. Lutero, como él decía, de que no le convenía perder el apoyo de los príncipes. Por lo tanto, le dio permiso a los príncipes a matar a los campesinos. Decía que cualquiera que mata a un campesino hacía una obra de Dios. Cosa de que, ahora leerlo, ahora alguien me dijo de que, ¿cómo se llama? De que Arminio se hizo en contra de la autoridad religiosa puesta por Dios. Y yo le dije, bueno, yo no, yo no. Pues yo la única autoridad religiosa es esta. Bueno, esta es en inglés, la Biblia. Y con apócrifa. Y con apócrifa lo tengo aquí porque tengo que leer apócrifa. Pero la única autoridad es esta, para mí. ¿Pero sin apócrifos o con apócrifos? No, los apócrifos no los considero. Y vamos a ver esto también, que quién fue el primero que se puso, que quitó los apócrifos de la Biblia. No fue Lutero, no fue Sinlio, ni fue Calvino. Acordemos que Calvino aún creía que la Virgen María junto con Lutero, ella había sido perpetuamente virgen. O sea, que también tenían esas creencias ellos. Que Calsta todo eso lo quitó. Pero, ¿por qué es que Calsta no se hizo tan famoso como Lutero? Mucha gente dice que fue porque Lutero lo atacó hasta decir No, y sí es cierto, lo atacó. Bueno, no se juntó con los adaptistas, pero sí creía que el Espíritu Santo podía hablar a través de él. Así que eso lo hacía un entusiasta. Lo que Lutero, Calvino, su iglío decía a los adaptistas. Como le dijo a Lutero en un debate en el Black Bear Inn, a pesar de sus diferencias durante la guerra de los campesinos, Lutero le dio a dónde vivir a Calsta y a su familia por ocho meses en su casa. Para esto, Lutero obligó a Calsta a retractarse sus críticas a Lutero. Para 1529, Calsta se fue de Wittenberg para siempre. Se quebró con todos sus colegas originales con los cuales él comenzó la reforma. En 1534, en Suiza, en Basilea, se le hizo ministro de la iglesia universitaria y se le hizo también profesor de hebreo y decano de la universidad. Murió de la plaga en 1541 cuidando a los enfermos. Cosa de que, como ya he mencionado antes, y aunque duela esto mucho, pero el controversial hijo Bel, Calvino se negaba a ir a cuidar a los enfermos porque no se quería enfermar, mientras que Calsta sí lo hizo. Su influencia es que él fue el que sugirió quitar los libros apócrifos de la Biblia. Así que yo no le cayera tan bien a Carsta con este libro, con esta versión de la Biblia. Pero lo hago porque en la escuela, en el seminario, no requieren leer los libros apócrifos. Y el celibato mandatorio. En la liturgia influía a su inglio y a los calvinistas. Entonces, en la observancia del Día del Señor fue influencia entre los puritanos y calvinistas. Lo que a mí me gustaría decir es que, para terminar este punto de la Biblia, y Calsta se opuso vehemente, vehemente, vehementemente se diría. Muy, muy fuerte se opuso en contra de que Lutero quería o jugó con la idea de quitar el libro de Santiago de la Biblia. Pero ¿por qué es esto? Porque Lutero miraba en Santiago mucha ley y mucho quehacer del ser humano. Y eso es algo que a Calsta le importaba mucho. Bueno, y mi segundo punto, y esto va a ser más breve, acerca de la teología. Solo voy a decir unas cosas y les voy a pedir a ustedes que opinen. Para mí, 1516, después de ser escolástico, abrazó la nueva teología de Wittenberg. Y así se le decía a la reforma que estaba haciendo Lutero y Calvino. La nueva teología. Y eso es lo que yo ahora le dije también a un reformado que le dije, bueno, que él decía que los católicos decían eso. No, no son los católicos. Todos decían, ellos mismos decían la nueva teología que tenemos nosotros, como la nueva perspectiva de Pablo. Y así como el catolicismo desechó y condenó a la nueva perspectiva, condenó a la nueva teología de Wittenberg, también el protestantismo reformado condena y desecha, bueno, ya no tanto, a la nueva perspectiva de Pablo. Finalmente otorgó el pan a la congregación, usualmente solo el sacerdote la glucomía, pero sí le daba el vino a la gente. A esto se le llama teniendo comunión bajo las dos especias, enfatizando que es un memorial y rechazando el bautismo de infantes. Calstad enfatiza la autonomía de los laicos, creando así el congregacionalismo, después practicado por los bautistas. Así que esa es otra cosa de que el bautista tiene de Calstad que lo tomaron los anabaptistas y que finalmente los radicales de Inglaterra, de donde vienen los bautistas, también lo vieron. ¿Una cosa así, Iván? ¿Me pudieras decir eso? Sí, de hecho, desde un principio la influencia continental a través de Calstad y su Inglío y Calvino y Lutero se empezó a ascender en diferentes puntos, porque durante el reinado de Enrique VIII muchas personas salieron de Inglaterra porque Enrique VIII siguió siendo católico romano hasta la muerte, solamente que sin el Papa, entonces él mandó a perseguir a los protestantes, muchos se fueron al continente y a diferentes lugares, unos se fueron a Basilia, otros se fueron a Wittenberg, otros se fueron a Ginebra y así, entonces en cada lugar donde estuvieron, cuando regresaron del exilio tomaron influencias de algunos, unos llegaron más como luteranos, otros llegaron más con la influencia de Calstad, otros más con la influencia de Swinglío, y entonces al principio ellos no querían salirse de la iglesia inglicana, ellos querían secuestrarla para hacerla cada uno al modelo que había aprendido en, como ellos llamaban, las iglesias mejor reformadas del continente, y algo que de la apócrifa que tomaron los inglicanos es que no se considera autoritativa como para la doctrina, pero sí como un ejemplo de buena vida y buenas costumbres, o sea, también dicen, aunque no tiene autoridad de la palabra de Dios, pero también tiene buenos consejos, entonces en la iglesia inglicana, Benziriaco, sí, exacto, Benzira, en la iglesia inglicana se leen los apócrifos, inclusive se responde palabra del Señor, y otro punto de entusiasmo es que en la iglesia inglicana se le consideraba un pecado, cuando Wesley y Whitfield empezaron a predicar, y se dieron los arrepentimientos en masa y la gente llorando y todo esto, los obispos de Oxford y Londres predicaron contra el gran pecado de entusiasmo. Entonces no solamente entusiasmo era como los anabaptistas que querían tener muchas mujeres, que veían voz directa de Dios, no, todo esto también tenía que ver con el venir a los pies del Señor arrepentidos. En una forma muy eufórica, o sea, porque hubo grandes conversos, como por ejemplo John Newton, o Augusto Tupley, y todos ellos, y Charles Simeone que dijeron, sí, experimentamos una conversión, ok, pero muy en tu cuarto, muy en tu casa, no vengas a llorar aquí a la iglesia, ¿no? Y eso es algo que también, siglos después, Charles Finney tuvo problema con los primitarianos en Estados Unidos, que Charles Finney, él quería ver que la gente en realidad se convertía, que tenía un encuentro con el Señor, y no meramente que se fueran a su casa y que pensaran que estaban convertidos. John Paul, ¿algo que querés decir de este punto? No, o sea, tenía que ver un poco con mucha emocionalidad, lo que se consideraba incorrecto, Iván. Sí, 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 la euforia. Sí, por ejemplo, de que la gente, cuando Whitfield, porque Whitfield fue sacerdote anglicano, como toda la gente buena. Aunque no le guste. Aunque no le haya gustado, pero él era sacerdote anglicano, cuando él predicaba al aire libre, y la gente se arrepentía, llegaba hasta donde estaba él, lloraba, lloraba incontroladamente, eso es lo que ellos llamaban el gran pecado de entusiasmo. Imagínate, o sea, que por eso son buenas estas charlas, porque en estas charlas uno aprende, yo sabía de eso, pero como vos lo estás poniendo y me recuerda a mí las clases, ¿cierto? Lo mismo pasó en los dos grandes aviomientos en Estados Unidos también, con Jonathan Edwards, y después con Finney. Lo mismo pasó, y una vez más, los reformados, de más caché, nunca miraron bien eso. Bueno, aunque Lutero lo incluyó entre los profetas, aunque Lutero lo incluyó entre los profetas celestiales, que eran anabaptistas, y estaban llamados, que eran anabaptistas también, y estaban llamando a la guerra, Karlstadt era pacifista, y una cosa de que tenemos que tomar en cuenta, así como las iglesias ahora anglicanas, hay anglocatólicas, hay conservadoras, hay evangélicas, hay carismáticas, el Nick Gambo, es el que promueve la cosa alfa, el estudio alfa, él es anglicano, el curso alfa, ellos son anglicanos, son anglicanos carismáticos, igualmente los anabaptistas, habían de muchas estirpes, de muchas ramas, y eso yo lo he documentado en mi blog, lo he documentado también en video, y eso es uno de los miedos, de los bautistas reformados, que se dicen ahora, de que ellos siempre tienen miedo, de que los van a identificar, como un radical o anabaptista, como diría, más violento, exacto, y no, y ahí es donde yo digo, ahí se echa de ver, que ellos nunca han estudiado, de que habían también, anabaptistas más espiritualistas, más pacíficos, más socialistas, en ese sentido, así que hay que tomar tus encuestas, sigo, y es de notar, que comenzó su carrera, Calstad, como es en Wittenberg, y terminó en Basilea, estos dos ciudades, demuestran los dos polos de diferencia, entre los reformadores, magisteriales, y por qué le decían magisteriales, porque se hacían del magisterio, para promover su reforma, su pensamiento, como vimos, fue innovador, pero también suficientemente amplio, para ayudar a estas dos alas de la reforma, y para apuntar más su influencia, Calstad, es considerado, una gran influencia, en la reforma radical, fue uno de los más influyentes publicadores, después de Lutero, o sea, que después de Lutero, fue uno de los que más escribía, publicó 370 tesis, en defensa de la escritura, y los teólogos de Wittenberg, o sea, que él al principio, él se sentía, que estaba en Wittenberg, era su casa, pero yo estaba leyendo, a Carter Lindberg, y él cuenta, de que había mucho, mucho celo, entre los teólogos de Wittenberg, y muchos, muchos celaban a Calstad, porque él muy joven, a los 25 años, fue hecho decano, de la universidad, de la departamento de etnología, o sea, que una persona de 25 años, yo tengo 42, yo lo considero muy joven, para hacer una cosa así, y también él como joven, también, y como joven, como pobre, que había sido, él sentía, dice Carter, te sentía un poco de inferioridad, entonces tenía que estar siempre, demostrando, de que él podía, que él tenía este estatus, por eso cuando él fue a Roma, y trajo sus dos doctorados, de jurisprudencia, y de canon eclesiástico, dicen que él llegó, y los andaba mostrándole, a todos esas cosas, o sea que, que ese era un problema, dentro de Wittenberg, que nunca oímos, se opuso a Lutero, en su consideración, de la epístola de Santiago, que la epístola de Santiago, era espuria, mientras que Carstad, lo veía como una genuina exhortación, y de muestra ética, evangélica, mientras que Lutero, enfatizaba el encuentro, inicial de la gracia de Dios, Carstad, enfatizaba, el posterior impacto, de dicho encuentro, en el creyente, y esto es lo que yo, creo de que, de que tenemos que tomar en cuenta, de que, que mucha gente, solo enfatiza, la sola fide, pero no enfatiza, que es lo que pasa, después de la sola fide, y Antiride, ha publicado un libro, en español, después de que, después de que creíste, se llama, no me acuerdo, cómo se llama, lo pusieron en, después de creer, después de creer, después de creer, donde él dice, de que, un error, que ha pasado, de la reforma, es que nosotros, solamente llegamos, al conocimiento del señor, y ahí murió todo, pero tenemos que llevar, vidas santas, tenemos que crecer, a la, a la, a la imagen del hijo de Dios, Lutero, correctamente, enfatizaba, de que la salvación, es por fe, pero, nosotros tenemos, que vivir una vida, conforme a esa vocación, que hemos, que hemos, abrazado, no estoy diciendo, que Lutero, no, que rechazaba eso, Lutero, tiene la, la doctrina, de amar al prójimo, pero, necesitamos, también, demostrar, ese amor al prójimo, de nuestra vida, día, que piensan ustedes, bueno, yo, creo que, bueno, esa es una de las cosas, cuando nos quedamos en la mente, con la sola fe, y tratamos un poco, de no parecer, tan católico, romano, al hablar, de las obras, es que anulamos, lo que viene después, de la conversión, es decir, como mi relación, con Dios, se restablece, pero también, al restablecerse, mi relación con Dios, eso también afecta, horizontalmente, no es solamente, algo vertical, sino que también, horizontalmente, somos transformados, como dice la misma escritura, que somos, para buenas obras, para andar en las obras, que he preparado de antemano, o sea, también tiene que ver, con el impacto, que la cristiandad, puede generar, en la sociedad, y no solamente, algo individual, de yo con mis problemas, y yo con Dios, y yo con mi conciencia, y como me arreglo, yo, frente, mi estado pecaminoso, con Dios, sino, como también, soy con, con el prójimo, con los otros, exacto, algo que me gustaría decir, porque si Cristo es el Señor, de todas las cosas, Iván, ¿querés decir algo? No, solamente quería, porque está muy claro, más claro que el agua, como lo han planteado, ustedes dos, y en verdad, no tengo, más que aportar, a este respecto, pero, sí, este, me gustaría contar, una anécdota, porque, yo no sabía, que fuera tan genial, este, Karlstad, porque en las películas, se nos retrata, hay una película viejita, de los años 50, con una persona timorata, este, tatatatamuda, y todo esto, y, y no sabía yo, que fuera una persona, de tanto, alcance académico, ¿no? Y, y se cuenta una historia, cuando, en, debatió en Leipzig, con él, este, Karlstad, llevaba sus libros, y, y, es, es algo que desesperaba, que Karlstad, siempre decía, cito este libro, y te consulto aquí, y aquí lo tengo a la mano, y, todo esto, ¿no? O sea que, pero, era una persona, que había leído mucho, porque donde citaba tantos libros, era una persona, que, que sí, había leído, y, y tenía conocimiento, de, de, de sus fuentes. Exacto, y eso creo que, creo que muchos reformados, o, o doctitas reformados, del día de hoy, jóvenes reformados, o, o de esta nueva, o la reforma, cuando yo hago eso, a mí me culpan, de que estoy, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ustedes lo han leído también, que yo estoy, eh, haciéndome, de arrogante, sí, de arrogante, y me lo han dicho, que soy arrogante, que soy un, pero imagino que si, que si, que si, eh, hubieran a estos reformadores, a Lutero, y todas estas personas, se fueron para atrás, se quedaran mal, bueno, a ver, Karlstad dejó de usar términos latinos, como sola gracia, y prefirió usar lenguaje bíblico, que apuntaba, las consecuencias eclesiásticas, y sociales, de la fe justificadora, esto quiero decir algo, esto, lo mismo pasa con, la nueva práctica de Pablo, y muchos como yo, como que sigo esta, que es esta línea teológica, de que yo ya prácticamente, el tulip, lo tiro, lo tiro por la ventana, en el sentido de que ya no me gusta usarlo, sola gracia, sola fide, sola, toda la escritura, y todo eso, también no lo ocupo, prefiero ocupar, el, lo que está en la escritura, lo que está meramente escrito, eh, aunque si, no, no niego que, que ayuda muchas veces, a hablar en latín, pero, la nueva práctica de Pablo, prefiero usar, la, la, los términos, la terminología, encontrada en la escritura, que todos tenemos acceso, a hablar, eh, mucho en latín, que solo aquellos que están iniciados, en el estudio de la reforma, lo van a entender, ¿qué piensan? Yo quisiera dejarle, la palabra a Jim Paul, que hablaba primero él, bueno, después te editar, bueno, si pasa eso, que, la sola, al hablarlo en latín, claro, te genera dos choques, número uno, sobre todo, yo estoy acá en Latinoamérica, y alguien que no tenga un conocimiento, de acerca de qué es lo que significa la reforma, o que, terminar una frase con solidez o gloria, o, hablar de la sola gracia en latín, te genera un, bueno, de dónde vienen estos términos, inclusive hay problemas hasta con, el concepto de trinidad, cuánto más con esto, otros que, tienen que ver con el latín, ahora, yo, con esto, a diferencia de tú, Luis, yo tengo más apreciación, por, por esta llamada nueva reforma, por la doctrina y la gracia, y entonces, no, no, no veo mal el uso, pero sí, quizá, como decía, en latín puede confundirse un poco más, pero si uno hablara de gracia, o hablara de la fe, o hablara en términos más, más castellanos, más, más como nuestro lenguaje, serviría, mucho más, te perdono, me obsuelves, es eso, es Iván, pero, haz la cruz con mi estilo, así, 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 sí, no, yo creo que sirve, sirve para entender ciertas cosas, pero, no, no, no es que hay que encerrarse en eso, y, sino que ver toda la verdad, que está, esparcida a través de todas las páginas de la escritura, no solamente quedarse con esa sistematización, de ciertas doctrinas, como que eso es lo fundamental, y lo más importante, siendo que, todo eso tiene una implicancia mucho mayor, y a veces tiende a confundir, por ejemplo, cuando uno habla de la sola escritura, o solo la escritura, confunde a alguien que dice, entonces, no hay que leer otros libros, o no hay que leer diccionarios, tiende a confundir, o solo fe, tiende a confundir, que entonces no debemos hacer obra, entonces, ese es el problema que tiene eso, que, claro, para alguien que ya sabe, que comprende el lenguaje, no, no hay confusión, pero para alguien que recién está aprendiendo esto, se queda con una idea errada, o sea, solo fe, entonces no tengo que obrar, solo escritura, no tengo que leer otras cosas, entonces queda ahí un poco la confusión. Y no solamente, que cómo se llama, de que la gente queda con ese entendimiento, muchas veces, y yo lo he visto, disculpenme, eso es más viejo que ustedes, yo lo he visto de que, así es, que los pastores asumen, que la gente está entendiendo, están entendiendo lo que se está hablando, y por lo tanto, nunca lo llegan a explicar, y por eso es que la gente sigue comportándose, comportándose, y haciendo lo que vos estás diciendo. Es interesante esto de las olas, porque la otra vez, yo hice una pregunta a ustedes dos por interno, y que, no sé si alguien la pudo resolver, si no, dejamos un interrogante para la gente, de dónde nace esta sistematización, es decir, dónde, hay algún lugar donde, dijeron, estas son las cinco olas de la reforma, o sencillamente fue algo que se fue dando, a través de la historia, y que luego, como pasó con el tulip, que como tú ya has expuesto en tu blog, que no nace en algún momento, dijeron, este es el tulip, y esto significa, sino que fue mutando, a través de la historia. ¿Dónde nacen estas? En 1932 fue la primera vez que se enfatizó, que el tulip vivía por, ahorita los puse de vuelta, pero fue en 1915, que el tulip por primera vez, apareció, en una cosa de un diario, para explicar las doctrinas. Ahora, sería interesante también lo mismo, ese mismo trabajo, ese mismo investigación, ¿verdad? ¿Dónde nacen las olas? Voy a hacer un poco, si ustedes me tienen paciencia, voy a hacer una cosa de las olas, pero para, para yo me recuerdo, que eso sí es del siglo XVI, una respuesta directa, a lo que, a lo que, los católicos, estaban tratando de proponer. Iván. Sí, yo creo que es muy importante, aclarar los términos, a mí me ha pasado, cuando yo recién llegué, a mi, parroquia, el término parroquia, no es exacto, en mi caso, pero vamos a usarlo así, este, tratando a la gente, de hablarle, de sola fe, y sola escritura, la mayoría, la inmensa mayoría, vienen de un trasfondo romano, entonces, me decían, bueno, y entonces, quiere decir, que puedo hacer lo que quiero, me costó, algo de trabajo, empezar a hablarles, de cómo es el equilibrio, entre la fe, pero también, nos trasladamos a romano, pecaremos, para que la gracia abunde, en ninguna manera, entonces, eliminando, esos términos, con el tiempo, tardé como, seis meses, para darme cuenta, que si seguía usando, esos términos, no iba a llegar a la gente, entonces, eliminé los términos, pero mantuve el concepto, y fíjate, que ha tenido mejor recepción, no hablando ese término, no decir, sola escritura, o sola fe, sino decir, la supremacía, y la importancia central, de la escritura, en la vida, de la iglesia, y ya, como que la gente, fue captando más, la importancia, de la gracia, y la confianza, en Dios, y la dependencia, total de él, y ya la gente, empezó a, a captar un poco, entonces, es bueno, que, en su momento, quizás, esas fueron las respuestas, ideales, en su momento, pero ya no estamos, en el siglo XVI, pero acuérdate, que también, era el, el, y eso lo ve, en el, como se llama, en la película, Lutero, también, era la forma, académica, que salaba unos con los otros, en latín, y por eso, que el Papa Leo X, culpó a Lutero, de que no era un, un, un caballero, porque, porque hablaba en alemán, lo trajo todo para abajo, o sea, para mí, Lutero, bueno, hablando en latín, todos se podían entender, pero ya hablando en alemán, ya había un poco más, de, de problemas, pero, si, el, el, el creyente promedio, por decirlo así, entendía las cosas, que estaban hablando, lo que hizo Karlsrat, lo que hizo Karlsrat, predicar en español, en alemán, ahora, no veo mal, el hecho de que, de las cinco solas, como sistematización, pero siempre queda, corto, por eso siempre es bueno, a la congregación, a los hermanos, explicar y profundizar, en los conceptos, qué significa, pero también, qué no significa, como te decía, el concepto de la sola escritura, qué significa, pero qué no significa, y, porque también se van a topar, quizás en algún momento, cuando se hable, pero esto es un consejo también, para los que están escuchando, y para que todos los que estemos, de que a veces decir, sola escritura, aunque parezca extraño, no toda la gente lo entiende, o no toda la gente, tiene que asumir, qué significa, entonces, hay que entrar, a explicar, y a profundizar, ese concepto. Y aún, la sola escritura, es, mucha gente dice, yo solo leo la biblia, y entiendo, ajá, pero el griego, no es ese modo de pensar, o sea, que es, 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 es un término un poco, ambiguo para mí, ambiguo para mí, y por eso es que, aunque yo soy parte de la reforma, porque soy protestante, pero no me, no tomo a las cinco solas, como el objeto, mayor de explicación, prefiero, como he dicho una y otra vez, prefiero el cuadrilátero de Wesley, que viene mucho después, que Wesley, tratando de hacer, de estos problemas, que estamos hablando ahorita, él tratando, propuso su cuadrilátero, yo creo que tuvo mejor, tiene una mejor, aplicación a nosotros, pero bueno, se opuso a Lutero, Calsta en su visión individualista, de la fe, sola, tenía que estar, en el ámbito interior, del creyente, que dentro de este interior, el creyente, tiene libertad, para Calsta, la posición de Lutero, trató de, de, de tolerar, el escándalo, que, bueno, el escándalo, Pusulloran, que habla acerca, de aquellos, que le pongan, cualquier cosa, en frente de los, como se llama, de los, aquellos que pongan, una pieza, tropieza en estos niños, que refiriéndose a, a Mateo 18, 6, para evitar el escándalo, un fariseo, que está en Mateo 15, 12, 14, pero para terminar, por lo tanto, para Calsta, de aquellos aspectos, eclesiásticos, y socioeconómicos, que abiertamente se oponen, a la palabra, y a la voluntad de Dios, eran una, inescapable, responsabilidad, de la comunidad cristiana, y esto suena, a la teología de la liberación, y suena, a lo que los también, estaban haciendo, los anabaptistas, y aquí Iván, me está pidiendo, que lea algo, en español, por favor, dice, la reciente, convergencia, sobre estos temas, dentro de los anglicanos, evangélicos y católicos, es un fenómeno, que Ramsey, pienso yo, hubiera aplaudido, los evangelios, los hechos, que coautoría, o que tuvieran la coautoría, tu palabra es verdad, un, un dicho, o un statement, por los evangélicos, una declaración, una declaración, de que evangélicos, y evangélicos, y católicos, juntos, en el 2012, confesaron que, nosotros somos evangélicos, nosotros, que somos evangélicos, reconocemos, la necesidad, de poner énfasis, el muy, el muy, muy, harto, por decir así, mal entendimiento, en nuestra comunidad, acerca de la sola escritura, que, que, que significa, nuda escritura, que, que significa, literalmente, escritura, sin, sin, sin ropa, desnuda, si, escritura, esnuda, y, y, que lo tenemos, que quitar, de su contexto, ya, muy, eh, iglesiado, por decir así, la frase, sola escritura, se refiere, a la primacia, y suficiencia, de la escritura, como una, como un norme, como una norma teológica, y la única, infalible, regla de fe, y práctica, sobre toda tradición, en vez de que, en vez de ser, una, mera, rechazo, de la tradición, en sí, la, isolation, eso, eso, no sé cómo se dice, la, la isolation, es, poner algo, y que esté solo, el, 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 poner solo, eh, la, el estudio de la escritura, de la comunidad de creyente, en la fe, que eso se llama, la escritura, la nuda escritura, quita al espíritu, el trabajo del espíritu santo, en la guianza, de la, de la, de, de, de separar, sí, isolation, es separar, eh, lo que hace esto, en la nuda escritura, lo que hace es, que quita, que, que quita del estudio, a la comunidad de fe, y, no tome en cuenta, el trabajo del espíritu santo, en la guianza, de, de, de ser, eh, testigo, al, al pueblo de Dios, de sus verdades escriturales, y deja la interpretación, vulnerable, la verdad, la, la verdad vulnerable, a un subjetivismo, sin, 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 sin paro, y eso es lo que pasó con, eso es lo que mucha gente, la crítica a la sola escritura, de que hizo la escritura, la sacó del pueblo, y esto, esto es lo que dice Ramsey, bueno, lo que dice, lo que acaba de pasarme Iván, que quitó la escritura, de, de, de las manos de la gente, y las puso la escritura, en las manos de los teólogos, y es lo mismo, y esa fue la, 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 la crítica católica, que se hizo a, a los, a los protestantes reformados, y es la misma crítica, que ahora se está haciendo, en contra de la nueva, de Pablo, de que solo aquellos, que tenemos acceso, al horror del muerto, que entendemos todo, todo ese lingo, podemos entender entonces, el contexto de Jesús, y no la persona, que está en la, en la banca, leyendo la Biblia, todo, vuelve a dar vuelta, un tiempo de, nada nuevo bajo el sol, un tiempo que a los reformadores, se les culpaba, de, de ser eso, ahora los reformadores, al ver su posición, eh, cuestionada, hacen lo mismo, que los católicos, hacen, cosa que no tienen la culpa, de hacerlo, porque, porque esa es, desgraciadamente, la naturaleza, del ser humano, ahí termino yo, mi exposición. Gracias por ver el video.